Él vino en un barco, de nombre extranjero, lo encontré de puerto, una vez feo. Cuando el viento fue, sobre los herederos, los ojos de mirada, de la montaña. Ciernos en rubia, como la heredad, el pecho natural, como un llorador. Y en su puerta, había la tristeza, doliente y cansada, era la cabeza. Y en esas copas de aguardiente, sobre el manchado mostrador, Él fue cantándome entre dientes, la vie de la historia, nuestro amor. Y en mi brazo, tatuado, con este nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado, que nunca vas a devolver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo, no lo olvidé. Una sesión y me ha regalado, con este nombre de mujer. Él se fue una tarde, con rubia y dorado, en el mismo barco, que lo trajo a mí. Pero entre mis labios, se dejó enredado, un beso de amante, que dio la feliz. Errante lo puso, en todas las puertas, a los marineros pregunto por él. Y nadie me dice, si está vivo muerto, y sigo en mi lugar, buscando la fiel. Y voy sacando lentamente, demostrador, demostrador, ante una copa de aguardiente, que no me deseo, no lo gracias, si está vivo muerto, y sigo en tu amor. Y ahora, en tu amor, tatuado, en la caricia de mi piel. Afuera y con el mar y con el mar y con el mar. Y para siempre iré con él, ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo, no lo olvidé. y para siempre muy maravilloso con ese hombre y mujer Mira la ilumina de esta mujer y el suelo aquí sobre mi piel si lo encuentras muriendo si lo encuentras muriendo y me muero por él ¡Gravísima! ¡Gravísima que dirían los italianos! un fuerte aplauso para Susan Cue que ningún, bueno, aún así no sabéis el esfuerzo que ha puesto de aquí ¡Más! y nuestra famosa de azúcar es el único más